Ante el riesgo electoral mencionado hace unos días, el secretario de Gobierno Departamental afirma que en el departamento norte de Santander sí hay garantías para el proceso electoral. En el Consejo de Seguridad hemos avanzado mucho con el Ejército y la Policía y los demás entes investigativos en materia de orden público. Hay ciertos puntos, ciertos municipios del departamento, sobre todo la región del Catatumbo, que va a tener atención especial en materia de seguridad y de cobertura por parte del Ejército, de la Brigada 30, de los grupos de tarea que están apostados en esta zona de la región. Las garantías están dadas, de igual manera no se puede desconocer la situación de orden público que afecta a ciertas regiones, de las cuales estaremos muy pendientes, muy atentos a los llamados que hagan los candidatos, muy atentos a los llamados que hagan los diferentes partidos por eventualidades que se les presenten, amenazas o cualquier tipo de circunstancias irregulares que afecten sus campañas y su integridad física. Además que las autoridades tratan de garantizar seguridad en las vías, sin embargo el factor sorpresa es utilizado por los grupos al margen de la ley. Sí se han presentado algunos hechos, no lo puedo desconocer, pero el Ejército y la Policía están trabajando mancomunadamente para darle la seguridad que requiere este sector. Por lo tanto se busca garantizar una nueva contienda electoral tranquila para que los pobladores puedan ejercer su derecho al voto en el mes de octubre.